Miguelina, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué dicha tenerte aquí en Camp Allen y en la diócesis de Texas. Gracias. Yo te conozco desde hace mucho tiempo, Miguelina. Como cuando tenía 15 años. ¿Verdad? Sí, y es interesante cómo hemos caminado juntos en el ministerio, aunque en distancias y en lugares diferentes, ¿verdad? Ahora estás sirviendo en la catedral de la diócesis en Connecticut. ¿Verdad? Y eres de Ana allí. No sé si hay más mujeres en este cargo. Hay más mujeres, pero no latinas. Exactamente. Especialmente de origen latinoamericano. Yo creo que esto es muy importante. ¿Qué te parece si envías un saludo a las mujeres de la diócesis y especialmente a aquellas que están pensando en que Dios les ha llamado para este ministerio? A ustedes que en su corazón están sintiendo esta flama del Espíritu Santo, llamándoles a servir a Dios en el ministerio ordenado, recuerden que toma toda una villa, que es un ministerio en el cual nosotros compartimos con compañeros, con mentores, con directores espirituales que nos guían y caminan con nosotros en este peregrinar. Escuchar la voz de Dios, estar atento a ese discernimiento es importante. Responder ese llamado y tener consistencia en la oración, consistencia en el estudio de la palabra y consistencia en la sabiduría que proviene solo de Dios y la humildad. Que sobre todo recordar que no estamos aquí ordenados para ser servidos, sino para servir. Gracias Miguelina. Este mensaje es muy importante porque creo que ese es el centro de nuestro llamado. Hemos sido llamados para servir y no para ser servidos. Y el Señor necesita más mujeres en el ministerio ordenado. Tenemos mucho que ofrecer. Oremos para que así sea. Amén. Y que a través de este llamado tuyo, muchos corazones sean tocados y tengamos más mujeres en el ministerio ordenado. Dios bendiga a las mujeres en esta semana. Amén.